Diariamente, muchas personas, a través de diferentes acciones, son sometidas por su pareja sentimental, familiares o hasta jefes a la violencia económica. En este episodio de Agresión en la Sombra, Diego Candelo nos muestra la crudeza de un fenómeno muy silencioso. Todos estamos expuestos a sufrir algún tipo de violencia, sin embargo, las mujeres han sido las más afectadas por este fenómeno que se expresa de diversas formas. ¿Alguna vez usted ha sentido que un familiar, un conocido u otra persona intenta controlar la manera en como usted utiliza sus recursos? Preste atención a estas preguntas. ¿Alguien lo obliga a darle acceso a sus cuentas bancarias para hacer transacciones sin su consentimiento? ¿Utiliza sus tarjetas de crédito? ¿Se rehúsa a pagar los cargos y le genera grandes deudas? ¿Se niega a trabajar para ayudar en el sostenimiento de la familia? Si usted ha experimentado estas situaciones, podría estar atravesando un episodio de violencia económica. Este flagelo también se expresa en un sometimiento en el ámbito familiar que afecta incluso a los hijos. Por ejemplo, condicionar su acceso a los recursos financieros, alimentarios y patrimoniales. No importa afectar ese mínimo vital, esa calidad de vida de los menores, con tal de conseguir a la mujer para que retorne a la relación o castigarla por haberla dejado de pertenecer. Philly es una de las tantas afectadas. Esta profesional compartió tres años con un hombre que no solo la corraló, también la dejó endeudada. Aproximadamente 10 millones prestamos y vamos a responder entre los dos. Pasaron dos años y él nunca me dio dinero, siempre fui yo quien estaba respondiendo por la deuda. Ella le exigió a su agresor que le devolviera los elementos para poder recuperar el dinero invertido. Él me las regresa y una semana después me dice que tiene todo el dinero para comprar. Entonces me lo compra, pero no me da los 10 millones, sino que me da solo dos, argumentando que él había trabajado en eso, que él se merecía el resto. ¿Pero qué tanto soporta a una afectada hasta que decide poner un límite? Hay personas que a la primera señal o bandera roja dicen, hey, esta vaina no es normal, como hay otras personas que les cueste, porque se empieza a generar también un tema de apego, un tema de dependencia. Si tú eres el agresor y tú me dices a mí, por ejemplo, tú me necesitas, es que yo estoy aquí siempre para ti, y pues la persona empieza como a sumergirse en ese discurso. Tomar la decisión no es nada fácil, pero aquí le explicamos cuál es el paso a paso que debe seguir para encontrar una solución legal. La violencia económica es difícil de identificar, se relaciona también con una agresión de tipo patrimonial, y lo peor es que puede presentarse hasta en su lugar de trabajo. En nuestra próxima entrega les contaremos sus características y cómo proceder para evitar injusticias.